Es asegurado también otra persona por abuso sexual con una menor de 7 años de edad. Ocurrió esta captura en la ciudad de Barranca Bermeja. Esto por la solicitud de la Fiscalía General de la Nación. También, pues precisamente, los hechos ocurrieron en el municipio de Sabana de Torres. La captura se realizó en Barranca Bermeja, pero los hechos ocurrieron en Sabana de Torres, donde, según la denuncia de la madre, pues su hija de 7 años aceptó ir con este hombre que fue capturado, que es vecino de la familia, a botar basura. Solicitó que lo acompañara a botar basura. La niña accedió, pidió permiso a su madre. Ella autorizó que fuera con este hombre a botar la basura. Y en ese momento, pues el hombre aprovechó para llevar a esta menor de 7 años de edad a una zona boscosa y accederla sexualmente. Por esta razón, los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de la Fiscalía capturaron a esta persona, quien ya fue imputada de los cargos. Esta persona no aceptó los cargos y precisamente, pues, ahora estamos a la espera de lo que pase con el juez y las diferentes audiencias que se puedan registrar por estos dos nuevos casos. Uno en Cimitarra y otro en Sabana de Torres.